Buenas, buenas señores, ¿qué tal? Vamos a hacer una nueva misión de Warhammer Quest y a ver qué tal. Vamos a ver si podemos comparar con condiciones, ya que la cosa se pone fea. Bastante fea. Más que nada porque es una mierda, es una semejante mierda. No sé ya si gastar dinero en estas cosas, no sé qué hacer, me tiene loco, esto es una locura. Voy a comprar y voy a comprar y voy a comprar porque ya la verdad que el juego me tiene un poco bastante desquiciado. Venga, esto por ahora lo dejamos ahí. Y bueno, vamos a probar, vamos a intentar hacerla, ya que, en fin, está siendo una jodienda, ¿sabes por qué? Porque llegamos, atacamos a los personajes y no le dan, no le dan, falla, falla, falla. Eso hace que la mazmorra sea 10 veces más larga. Bueno, a ver, leed esto, ¿vale? Es muy importante, ¿vale? Es muy importante porque hay que responder a unas preguntas que nos harán alguien, ¿vale? Leed los los y listo. Venga, vamos a ver qué tal está la cosa. Venga, vamos a ver cómo empieza esto porque la verdad que es bastante heavy últimamente. Bueno, vamos a ver. Parece que esta ha empezado fácil, por lo menos con enemigos débiles. Muy bien. Y muy bien. Perfecto. Bueno, parece, parece, solo digo parece porque solo parece que ha empezado bien la mazmorra. Pero bueno, ahora ya con este personaje tampoco le daremos, ¿no? Sí, mira, le estamos atacando. Muy bien. Vale. Bueno, parece que ha empezado las cosas. Bueno, aquí, aquí, creo que es la, ¿vale? Colegio de Jade. Así que, leéis bien y ¡zas! La A. Perfecto. Vale. Bueno, finalizamos turno. Bueno, preparamos al personal y ahora entramos. Bueno, aquí, ¿vale? Si habéis leído bien, es jabalí. Perfecto. Pues eso es, jabalí. Bien, 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 bien. Seguimos. Esperemos que no vengan muchos enemigos más. Vale. Bueno, pues primero vamos a utilizar el arco con las arañas, ya que con la tela araña nos inmovilizan y nos hacen perder turnos. Perfecto. Y ahora aquí, a ver si hacemos algún golpe mortal, sería perfecto. ¡Ay, no! Bueno, pues nada. El primero le da y hace poco y luego el segundo le da y le hace cuarenta y pico. En fin, no pasa nada. Vale. En fin, volvemos a la rutina de siempre de no dar. Vale. Estupendo. Pues nada, avanzamos y tenemos una araña y un trolaco. Así que vamos a ver qué podemos hacer con todo esto. Perfecto. Por lo menos no nos ha... Vamos a ir primero a por la araña, ¿vale? Para que no nos inmovilice con la tela araña en ningún turno. Muy bien. Voy a ver si le pego con una flecha. Ahí. Muy bien, muy bien, muy bien. Seguimos ahora con el troll de piedra. Seguimos. Vale. Venga. Bueno. Utilizamos ya algo contra las heridas. Latío de corazón queda más, ¿vale? Y nada, esperamos a ver qué tal si nos hace mucha pupita y le damos nosotros a Delcandela. Vale, pues no. Bueno, nos cuesta la vida matar a un bicho de estos cuando estamos ya casi en el nivel máximo del personaje. Es bastante raro, la verdad. Que estemos ya casi en el nivel máximo del personaje y no haya manera de matar al colega, pero bueno. Eso es así. Venga. Bueno, vamos a ver de nuevo. A ver si quiere... Vale. Bueno, vale, avanzamos. Parece que la cosa ha ido bien. Este. Y finalizamos turno. De nuevo preparamos al personal para avanzar. A ver si no vienen más enemigos. Muy bien. Estamos teniendo suerte por ahora. No quiero hablar muy alto ya que... Joder, la cosa siempre se acaba poniendo bastante fea. Ahí y ahí. Finalizamos y ahora entramos. Vale, que parece que aquí está. Bueno, parece que al final la mazmorra no ha sido tan heavy. Vale. Pero ya os digo yo que he jugado siete mazmorras más como esta. De esta misma misión. Y ha sido imposible. Es decir, he tenido que dejar de grabar. ¿Por qué? Porque es que si os llego a enseñar la mazmorra flipáis. Es decir, de venirme siete troles seguidos. Por lo tanto, ya os digo yo que... Que si os vienen siete troles seguidos. Y no habéis pagado. Es decir, si no tenéis personajes que habéis comprado. Y no... ¿Sabes? Y no habéis gastado el dinerito de verdad. Los euros. Complicado, amigos. El juego está hecho para... El juego está hecho para... Para enganchar a la gente. Y para que la gente... Pague cosas después. Es decir, lo que vienen a ser DLCs y cosas de esas. Pero bueno, yo... Yo tenía bien claro que yo me iba a comprar este juego. Porque, bueno, porque sí, me gusta este rollo. Pero que no iba a... Que no iba a hacer la tontería de comprarme un personaje. Que cada personaje cuesta un euro, dos euros, tres euros, en fin. Cada personaje vale dinerito. Y no, no me apetece la verdad... Gastarme dinero en eso. Cuando tengo cosas más importantes. Juegos más importantes en los que, digamos, comprar. Así que... Después de este rollo, como siempre... Vale. Pues... Venga. Esperamos ya. A ver si no aparece ninguno más. Y... Si no aparece ninguno más. Y... Los matamos. Vale. Pues el único que se puede mover es, entre comillas... Voy a tirar arco. Perfecto. Bueno, amigos. Ya os digo. Después de haber hecho esta misión cinco veces a la sexta, no lo pasamos. Pero... Pero ya os digo. Complicado. Lo mismo ahora también nos matan. El mago de Ambar se alza sobre una figura de Clarence Bestia. Una obra. ¿A qué poder ruinoso pertenece el señor desde el cambio? Pues no me acuerdo, tío. No sé si Norkel o Kerr. Bueno, voy a darle a la A. Prensión sencilla. Y puesto que has compartido tus conocimientos conmigo, voy a compartir con vosotros los míos. Vale. Pues... Perfecto. Vale. Hemos acertado, parece, la última también. Así que... Aquí está, amigos. Una pesadilla. Una pesadilla, tío. Deseando acabar este juego para empezar con otras cosas... Que van a ser mucho más y mejores. ¿Veis? Máximo. Está ya al máximo. ¿Para qué me das más experiencia? Si ya lo tengo al máximo. Es decir, no puedo subir más nada. ¿Qué pasa? Que tiene toda la pinta de que más adelante, pues, sacarán DLCs o cosas para subir de nivel. Habiendo que pagar. Y aquí abajo, ¿veis? Wisterland. No hay manera de acceder a Wisterland. Vale. Así que creo también que es una manera de... Vamos a tener que pagar quien quiera jugar a Wisterland. Así que, volvemos a el enigma de Armar. A ver qué nos facilitan. O a ver si nos dan un nuevo enigma por esta zona. Y si no, amigos, nos despidiremos y nos iremos. ¿Vale? Pues no. No nos han dado nada. Así que, bueno. Esto es todo. Y... Mañana más. Y mejor. Siempre mejor. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos.